Jaque mate, o como se suele decir de manera abreviada, mate, es el término que hace referencia al final de una partida de ajedrez. ¿Por qué y en qué consiste? Veámoslo ahora. Para empezar, como la misma palabra lo sugiere, jaque mate, significa que hay un jaque de por medio. Así que veamos, le toca jugar a las blancas. ¿Qué pieza le está dando jaque al rey blanco? Seguramente que ahora ya lo puede identificar con facilidad, ¿verdad? La dama. Esta pieza está dando jaque al rey blanco. Nosotros en el video anterior hemos hablado acerca de las tres maneras de defenderme de un jaque. Preguntémonos, ¿funciona alguno de estos métodos acá? Vamos a ver, ¿podría de repente el rey ir a la que hacía C1 o a la que hacía C2? No, porque la torre está cuidando en esta columna y ya hemos hablado que en el ajedrez no se puede descuidar al rey. Sería un movimiento ilegal. ¿Puedo jugar el rey acá a la que hacía E1? Tampoco, porque este alfil también está cuidando la que hacía E1. ¿A D2? No puedo porque la dama está dándome jaque en esa columna. Así que retirar al rey no es posible. No hay ninguna casilla donde retirar. Colocar una pieza en medio del jaque. Aquí están las casillas en medio del jaque entre la dama y el rey blanco. ¿Puedo colocar alguna pieza acá? No, el peón no se mueve del costado. La dama no puede saltar encima del peón y colocarse acá, por ejemplo. No es posible, entonces no hay como colocar una pieza en medio. Tampoco funciona el segundo método. ¿Capturar la pieza que me da jaque? ¿Hay alguna pieza blanca que pueda capturar a la dama? No, ninguna de estas piezas. Cuando ninguno de los métodos para defenderme de un jaque funciona, significa que estamos en una posición de jaque mate. Las negras han ganado la partida en este momento, porque han dado jaque mate. Allí terminó la partida de ajedrez. Fíjense que no culmina cuando el rey es capturado, cuando literal me como a esta figura, capturo al rey. No ocurre eso, sino es un momento antes. Un movimiento antes, cuando el rey ya no tiene defensa alguna. Esa es la forma óptima de acabar una partida de ajedrez. Aquí, por ejemplo, las negras han ganado con jaque mate, debido a que el rey blanco no tiene defensa alguna. ¿Correcto? Entonces, recordemos esto para comprender bien el jaque mate. Lleva la palabra jaque, porque el rey se encuentra atacado por una de las piezas enemigas. Y es jaque mate, porque no funcionan las formas de defender al rey que hemos visto en el video sobre el jaque. Vamos a colocar un ejercicio de jaque mate, por ejemplo, para que lo podamos resolver aquí todos. Vamos a ver, voy a colocar este acá, y voy a colocar los peones así. Y ya está. Muy bien, le toca jugar a las blancas, y tienen la posibilidad de dar jaque mate en un solo movimiento. Búsquelo, con calma, que pieza mía puede atacar al rey enemigo, y dejarlo sin escape a ese rey. Y va a poder darse cuenta que es el movimiento torre en D8. Esta torre está atacando al rey, así que está dando jaque, y no tiene ningún escape. El rey no tiene ninguna casilla, porque no puede jugar aquí en H7, ya que el caballo está cuidando esta casilla. Tampoco puedo colocar nada en medio, y no puedo comer a la torre. Ya que este alfil no puede saltar encima de su propia torre. Así que, no hay manera de defenderme. Y las blancas han ganado la partida con jaque mate. ¿Correcto? Entonces, es muy importante que entendamos este concepto. Esta es la manera correcta de ganar una partida de ajedrez. No capturando al rey de mi enemigo por descuido, sino dándole un jaque mate. Excelente, entonces. Hora de practicar el tema, y continuamos hablando del siguiente término, que es el ahogado. Gracias. 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 Gracias.